Ya está disponible el juego de Slime Rancher 2 en su versión preliminar en el servicio de Xbox Game Pass. Así que si cuentan con su suscripción lo van a poder jugar de forma completamente gratuita. Pero bueno, en este video vamos a estar haciendo un rápido revisado sobre qué tal se ve y qué tal funciona el juego tanto en la Series S como en la Series X. Entonces para empezar vamos a hablar de la Series S. Lo primero es el almacenamiento. El juego tiene un peso de 1.7 GB, la verdad es bastante liviano. Está optimizado para Series S y Series X por lo cual únicamente vamos a poder jugarlo e instalarlo en el almacenamiento interno o la memoria de expansión de Xbox. Pero bueno, vamos a continuar la partida. Y ahorita les hablo un poco sobre lo que es la resolución y los FPS. Los cuales pues no, parece que no es un juego muy bien optimizado. Y es que bueno, en un principio el juego parece que está funcionando a una resolución de 1080p. Sin embargo, ya una vez jugando existe algo un poco molesto y son los bordes de sierra que son bastantes notorios. Normalmente cuando tú juegas un juego 1080p los bordes de sierra no suelen ser tan notorios. Pero en este caso es una excepción. No sé exactamente por qué. No sé si es porque la configuración para los bordes de sierra, me parece que es el anti-aliasing, está al mínimo. Pero sí se notan descaradamente los bordes de sierra. O sea, puede incluso que sea alguna configuración o puede que se esté utilizando más bien dicho una reconstrucción de imagen. Aunque de esto no estoy completamente seguro. Pero en sí, el juego se ve bien, pero está ese detallito de los bordes de sierra. Por lo menos en la serie SS se puede disfrutar el juego. Pero creo que si le hubieran mejorado ese aspecto hubiera quedado perfecto en cuanto a calidad de imagen. Como pueden ver es un jueguito bastante sencillo, un jueguito con paisajes bonitos. Ahora bien, en las configuraciones nos podemos encontrar con esta opción que se llama activar el Vsync. Por defecto vendrá desactivado y lo que va a hacer esta configuración es que el juego va a alcanzar los 60 FPS un poco más estables. Y es que en este juego únicamente contamos con 60 FPS. Desafortunadamente, cuando nosotros movamos la cámara, vamos a notar un efecto de screen tearing. Como que se corta la pantalla, como que se divide. Desafortunadamente, si queremos jugar de forma estable a 60 FPS, pues vamos a tener que encontrarnos con este problema del Vsync. De la sincronización vertical o del screen tearing, como quieran decirlo. Sin embargo, si vamos a las opciones y activamos el Vsync. El juego ya no tendría ese problema de la sincronización vertical. Ya no tendría ese screen tearing. Pero desafortunadamente nos encontraríamos con algunas caídas de FPS. Las cuales, pues, dependiendo la zona, dependiendo a lo mejor si es que hay muchos slimes en un lugar en específico. Puede bajar, me parece, hasta 50 FPS. No les muestro en este caso el contador porque es un proceso, la verdad, bastante tardado para poder mostrarles el contador. Entonces, de manera rápida, solamente les doy la explicación de que el juego, desafortunadamente, si activan el Vsync, que es lo más recomendable, pues en este caso nos encontraríamos con únicamente, como habíamos dicho, con 60 FPS inestables. Que podrían llegar a bajar hasta 50. No sé si puedan llegar a bajar más porque, como pueden ver, no estoy muy avanzado en el juego. Pero, pues, desafortunadamente no nos encontramos con una muy buena estabilidad. No es lo mejor. Es aceptable. Se puede disfrutar el juego, obviamente, sin ningún problema. Pero, creo que tal vez hubieran podido mejorar un poquito para esos 60 FPS estables con el Vsync. Y tal vez también hubieran podido mejorar un poco en lo que son los bordes de sierra. Pero, bueno, eso es en cuanto a la Xbox Series S. Pues, bien, ya pasando a lo que es la Xbox Series X, primero que nada les mencioné el almacenamiento, el cual tiene un peso de 1.7 GB. Me parece que es bastante similar. Y es que aquí pasa algo bastante curioso. Parece que lo que es la resolución es prácticamente la misma que en la Xbox Series S. Entonces, realmente, de momento parece que no han hecho una versión optimizada para cada consola. Sino que simplemente han hecho una versión en general para las dos. Esto puede ser porque, justamente, como se los mencionaba anteriormente al principio del video, el juego está en su versión preliminar. Es decir, todavía no es la versión final del juego. Todavía faltan agregar bastantes cosas. Y probablemente también agregar algunas configuraciones de video de lo que es la resolución. Optimizar la resolución y los FPS para cada consola. No sabemos si al final la Series S puede llegar a tener mayor resolución. O si la Series X también puede llegar a tener más resolución. Pero, en este caso, parece que también estamos hablando de un 1080p en lo que es la Xbox Series X. Entonces, pues, realmente no hay ninguna diferencia. Se van a seguir notando esos bordes de sierra. Sin embargo, haciendo algunas pruebas, si nos vamos a las opciones, es recomendable dejar activar la floración y la aberración cromática activadas. Yo, por defecto, se los suelo desactivar. Pero parece que en este juego le ayuda a, digamos, pasar un poco más desapercibidos esos bordes de sierra. Así que, si pueden, dejen activadas estas opciones. Floración, aberración cromática y también la profundidad de campo para que se pasen un poco más desapercibidos esos problemas en los bordes de sierra. Ok, vamos a aplicarlo. Ahí está. Y aquí, sin embargo, en la Series X, al activar el V-Sync, pues, ya no tendríamos ningún problema de caídas. Aquí, definitivamente, el juego sí sería completamente estable a 60 FPS. Eso sí, incluso se menciona en la información del juego. Se menciona que el juego puede llegar a más de 60 FPS. Pero, haciendo una rápida prueba, el juego no tiene opción para desbloquear los FPS. No tiene opción para 120, por lo menos, de momento. Habría que esperar en futuras actualizaciones. A ver si es que implementan un modo a 120. A lo mejor en la Xbox Series X. No sabemos si en la Series S. Pero puede ser más probable en la Series X. Pero bueno, creo que eso sería todo. Realmente no hay mucho más que comentar. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido el video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido. Y para los que estén suscritos al canal, creo que este tipo de juegos, que son un poco más sencillos, que no llaman tanto la atención. Creo que en el canal les vamos a estar haciendo así videos un poco más sencillos, más simples. Sin tanta edición, sin tanto análisis, ni nada por el estilo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Como les voy a repetir, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.